Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y noticia que acabamos de conocer. La Fiscalía de la Audiencia Nacional abre diligencia sobre el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenny Hermoso como un posible delito de agresión sexual y ofrece a la jugadora personarse como víctima. Mientras el Tribunal Administrativo del Deporte está reunido a esta hora para decidir si admite la denuncia del Gobierno contra el presidente de la Federación. Esta tarde reunión de urgencia de esta Federación con Rubiales ya suspendido por la FIFA desde el sábado. Hoy hemos sabido que su secretario general ha denunciado al Gobierno ante la UEFA por intervencionismo. En el aire el futuro también de los dos seleccionadores que aplaudieron el discurso de Rubiales el pasado viernes. Todas esas personas que se levantaron en la Asamblea, que legitimaron con ese aplauso y que vitorearon en ese momento al presidente en un discurso absolutamente delirante y en una actitud totalmente inaceptable, creo que deberían dimitir. Un acto no consentido es violencia sexual, también en el trabajo, ha recordado hoy el Gobierno. El que alguien toque tu cuerpo sin tu consentimiento en el ámbito laboral, en cualquier tipo de ámbito, es una violencia que limita tu libertad sexual. El protocolo del Instituto de las Mujeres especifica que el acoso sexual en el trabajo puede ser un beso no deseado y añade que habrá abuso de autoridad siempre que quien acose tenga poder directo o indirecto sobre beneficios laborales de la víctima. Jurídicamente la normativa, aunque dispersa, es amplia. Las situaciones de acoso se denuncian muchísimo más ahora que hace, por ejemplo, 20 años. ¡Aquí está tu manada! La conciencia social ha aumentado y el impacto de casos como el de Rubiales vuelven a arrojar luz sobre un tipo de acoso que todavía, en algunos sectores, no tiene visibilidad. Hay más desprotección, dicen los sindicatos en la empresa privada, por miedo a represalias. Siempre tienen miedo, sobre todo, al que dirán, pero también a perder su puesto de trabajo. Las empresas de nuestro país tengan el tamaño que tengan, tienen que tener un protocolo de acoso sexual en el trabajo. No hay datos suficientes, alertan las últimas cifras de 2019, que una de cada seis situaciones de acoso sexual las realizaron compañeros de trabajo. Son precios nunca vistos por un solo litro de aceite de oliva. Cuesta más del doble que hace dos años y subiendo semana a semana. En los lineales, las botellas de este alimento de primera necesidad ya van con collarín antihurtos, como los productos gourmet. Los precios, efectivamente, han subido mucho y no, bueno, ni para el sector ni para el consumidor. Estamos perdiendo, lo que estamos perdiendo somos clientes. Un precio casi prohibitivo que ha reducido el consumo de aceite en España un 51% en el primer semestre del año. El motivo del precio desbocado es la falta de aceite almacenado en las cooperativas. Como veis, todos los depósitos prácticamente los tenemos vacíos, porque la producción, no porque lo hayamos vendido ya, sino porque la producción ha sido muy pequeña. Pequeña debido a la falta de agua en las últimas campañas, la del año pasado, no alcanzó ni la mitad de la producción normal. Con tres cosechas consecutivas muy bajas, con esta última especialmente baja, y todo eso ha generado una tormenta perfecta que ha terminado en un enlace de aceite muy escaso. Tan escaso que apenas queda aceite de la última cosecha para abastecer al mercado hasta que llegue el de la próxima campaña. Nos enfrentamos a un desabastecimiento parcial del sector, porque la demanda potencial es mayor que la totalidad de la oferta. Los expertos auguran que el precio del aceite seguirá subiendo este año y solo unas lluvias abundantes podrían estabilizarlo, ya que la próxima campaña también se espera corta. Estas imágenes de jóvenes musulmanas no volverán a repetirse con la vuelta a las clases en Francia la semana que viene. La valla, anunció al ministro de Educación, no tiene cabida en las escuelas públicas. El gobierno francés las prohíbe en nombre de la laicidad y nada más anunciarlo ha surgido la polémica. Ya en 2004, Francia prohibió en los centros educativos el velo o vestimentas que mostrasen una afiliación religiosa. Y el Consejo Francés del Culto Musulmán defiende que la valla no es una prenda religiosa, sino cultural. Esta es la valla, la prenda que utilizan muchas musulmanas, sobre todo en Oriente Próximo, para cubrir sus ropas y que solo deja al descubierto la cara y las manos. Hasta ahora, la decisión de la prohibición dependía exclusivamente de los directores de los colegios. Unos la permitían en sus centros y otros no. Por eso los directores venían pidiendo una normativa más clara y evitar así ser ellos los árbitros. Pero desde el principal sindicato de la enseñanza alertan ahora de otro riesgo. Si tomamos una postura demasiado autoritaria, cuenta su secretaria general, algunos alumnos podrían abandonar la enseñanza pública y refugiarse en colegios religiosos. Desde la izquierda, no ven con buenos ojos la medida. Hablan de estigmatización de la cultura musulmana y de un intento de tapar los problemas de la enseñanza como la falta de financiación. En un país con casi 7 millones de musulmanes, la prohibición de la abaya es ya motivo de debate. Han pasado 60 años desde aquellas famosas palabras. Tengo un sueño, recuerda Dayan. Ella estaba ya aquel día. También recuerda que fue la primera vez que vio un grupo de gente blanca. Y se dio cuenta de que no todos estaban contra los negros. Entonces el Congreso prohibió la segregación en las escuelas y la discriminación en el empleo. 60 años después... Seguimos soñando. Manifestantes, activistas y la familia de Martin Luther King han vuelto al mismo lugar. Temo que vayamos hacia atrás, dice su hijo. Si pudiera hablar con mi abuelo, le diría, lo siento, todavía tenemos que terminar tu trabajo. Hoy protestan contra los discursos de odio, la violencia armada, la desigualdad y la pobreza. En Estados Unidos, uno de cada cuatro niños negros son pobres, tres veces más que los niños blancos. Ahora nos linchan de otra manera, atacan la educación, dice esta mujer. En medio de pasos, adelante y atrás, sobre cómo enseñar la historia racista del país. En 2020, la muerte de George Floyd a manos de policías blancos dio pie a las mayores protestas contra el racismo. Biden y los demócratas prometieron cambios para acabar con la brutalidad policial, para ampliar el acceso al voto. Pero sin la mayoría necesaria en el Congreso, esas grandes reformas siguen estancadas. El goteo de homenajes espontáneos a Prigojin se sucede en este, en Moscú, flores y velas para despedir al último jefe de los mercenarios, Wagner. Es necesario recordar a los héroes a los que han hecho tanto por Rusia, dice Denisse. Queremos saber la verdad, quién está detrás de su muerte, añade Olga. Pero no hay respuesta para sus preguntas. Las autoridades rusas solo confirman que el cuerpo de Prigojin ha sido identificado. Nada sobre las causas del siniestro, nada sobre el funeral, del cómo y el dónde será enterrado. Esta era una opción en Krasnodar, donde están sepultados decenas de mercenarios muertos en Ucrania. Prigojin se encargó de enseñarlo al mundo. Rusia también tiene este panteón para sus héroes, inaugurado en 2013 con la presencia de Putin para enterrar a Mikhail Kalashnikov, el inventor del fusil de asalto. Pero Prigojin pasó de héroe a Villano hace dos meses, cuando encabezó una rebelión contra la cúpula militar. La familia decidirá sobre el funeral, dice el Kremlin, tal vez en San Petersburgo, su ciudad natal. Si asistirá Putin, tiene una agenda muy ocupada, subrayan. Sin su jefe, los mercenarios Wagner siguen activos. Cientos de ellos permanecen en Bielorrusia. Hoy Polonia y los países bálticos exigen a Minsk que abandonen el país. Si hay un incidente con ellos, advierten, cerrarán las fronteras con Bielorrusia. Hacer la maleta y disfrutar de nuestro destino favorito, cada vez nos sale más caro. Por eso... Busco un chollo, busco un tal. Buscamos y rebuscamos para encontrar el mejor precio. Está todo muchísimo más caro. La opción para muchos... Por nuestra cuenta. Todo directamente a través de la cadena hotelera y sale más barato, vamos. 100, 200 eurillos. Cada vez más gente se busca el viaje por su cuenta, se lo organiza, busca un vuelo, un hotel, todo por separado para intentar adaptar el presupuesto. Conscientes de ello, Laura y Luis crearon una plataforma con todo el contenido necesario... Tengo fotos, creo que guays. ...para organizar un viaje a Japón por nuestra cuenta. Es un cambio de tendencia para personalizar el viaje y que la experiencia sea mucho más única. El mundo nos lo pone difícil, pero creo que la gente quiere seguir viajando. Y otra opción para adaptarnos al presupuesto es abandonar el pack cerrado y elegir vuelo más hotel. México, República Dominicana, Marruecos o Túnez han crecido un 100% en algunas reservas del pack vuelo más hotel. Es un producto que también nos ofrecen las agencias de viajes. Ellas destacan el valor añadido que aportan. No necesariamente es más barato comprar por internet. Son productos diferentes. Uno tiene más asistencia que otro y uno tiene más riesgo que otro. Aseguran que son la apuesta por un viaje de calidad. El mundo es más oscuro. Lo tenemos que hacer. El mundo es más bien. Pero cuero deciles se habría. ¡Si te ha gustado este momento!